en el cual te voy a enseñar a como poner el interlineado en modo sangría pero en la primera linea en powerpoint 2013 primeramente lo que tu tienes que hacer es irte a esta opcion de aqui que esta solita vas aqui y te despues te vas a la opcion de opciones de interlineado entonces aqui a donde dice sangria tu aqui a donde dice especial aqui a donde dice ninguno vas a seleccionar y te vas a ir a la opcion en primera linea le vas a dar a aceptar y checate aqui lo que va a pasar en la primera linea o ya paso mira ahi esta ves que si es un poquito mas para atras y asi es eso seria todo de este video tutorial mira ahi esta si es un poquito mas para adelante digo y eso seria todo de este video tutorial